Ahora Manolo va a intentar domar al toro marino, que no ha sido domado todavía por ningún adulto. Los niños lo doman, pero los grandes no. Esto es para Carly, para Caprely, para los Iván. Ok, una lección. Pero así es. Ya se lo me ha seco. Ahí va, tercer intento. Ya casi lo tiene, casi lo tiene. Tiene que estar 10 segundos con una mano, sentado. No, 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 no. Ya, coge tu un break, coge tu un break.